Compartimos muchos sueños, ilusiones y deseos Vamos caminando juntos, acortando nuestros miedos Compartimos la tristeza, la tormenta y la alegría Caminando juntos, luchando día a día Nadie pone con nosotros Estamos llenas de ilusión Nadie pone con nosotros Y el café, el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!